Yo quiero escuchar el grito de la gente que siente orgulloso de ser mexicanos a la de 3, 1, 2, 3 A huevo que si, para toda la gente de la Ciudad de México, para los del Estado de México, vámonos Suena la cumbia salinera, suena el ensamble, aquí en Pico Rivera, suena Para toda la gente que ya está aquí en Pertendechando chela, la Lucita de la Buena Suena la cumbia salinera, suena y dice Siempre digo que no, tienes hambre La noche fui a tu casa Iba muy decidido Pa' pedir un permiso Pa' poder salir contigo Y cuando tocó a la puerta Ahí que sale tu quema Me dijo que era de un vago Corcho y viejo que niego Pero realmente te amo Y nunca lo he engañado Tú que parten de mi idea Y de eso me estoy cansando Pero ya verás Voy a olvidarla Voy a olvidarla De mi corazón Voy a arrancarla Voy a arrancarla Pero ya verás Voy a olvidarla Voy a olvidarla De mi corazón Voy a arrancarla Y ese ritmo Yo lo conozco Y ese que está ahí Ese mensaje Suena Otra noche Me ando a casa Y vamos Y es mi niño Pa' pedir un permiso Vamos de salir Conmigo Y cuando toco a la puerta Hay que salir Conmigo Me dijo Que eras un papo Borracho y viejo Que viejo Pero realmente Le amo Y nunca Yo te he engañado Tu que parte Me te idea Y de eso Me estoy cansando Pero ya verás Voy a olvidarla Voy a olvidarla De mi corazón Voy a arrancarla Oh, la, 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 la Pero ya verás Voy a olvidarla Voy a olvidarla De mi corazón Voy a arrancarla Oh, la, 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 la Voy a olvidarla Voy a olvidarla Voy a olvidarla